...fundador de la Fundación Padre. ¿Cómo te va, Adrián? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué interesante este tema. Sí, sí. Se habla muy poco y es crucial. ¿Sabés cómo comenzó el tema? ¿Sabés cómo comenzó? Un señor, Claudio Scarvaglione, un ciudadano común, se acerca al canal el domingo, un domingo, no este, sino dos o tres domingos atrás, me trae unas medallitas que él hace fabricar y las lleva gratuitamente a las escuelas todos los años, una mejor compañero y del lado de atrás dice si quieres que el mundo cambie, empieza por cambiar tu mundo, otra de las medallas dice mejor alumno y otra dedicación y esfuerzo para premiar a los chicos en escuelas públicas. La de mejor alumno no se la aceptan más. Y por eso me vino a ver, y por eso me dice, a ver, explícame cómo es esto, yo quiero nivelar hacia arriba. ¿Lo podés explicar vos, Adrián? Mirá, hay que ver qué entendemos por mejor alumno, digamos, porque yo creo que lo que, en parte, lo que decía esta señora recién, que la agarré empezada, realmente me parece que es interesante. Claro que sí. Plantear al mejor alumno solo desde el rendimiento escolar, entendiendo al alumno como un promedio de notas, es sesgarlo a una... Nadie hizo ese planteo, jamás. No, no. Si no, el mejor alumno es todo, reúne muchos requisitos. Lo que pasa, Eduardo, es que venimos de una educación durante muchos años que se premió al mejor alumno, entonces vos tenías 4 o 5 personas que recibían todos los premios y el 85 o 90% de los pibes que pasaban de largo. Y eso también hace muchísimo efecto en el tema de la motivacional. Imaginate que si el mejor alumno siempre es el mismo, el que saca al mejor compañero siempre es el mismo, y los que saca al primero esfuerzo son 4 o 5, tenés 5 pibes premiados y el resto... Pero si el mejor alumno es el mismo porque no hay otro que lo supere, ¿qué querés que haga? Pero... Que el resto se esmere para ser el mejor. Ahí está la discusión de fondo, Eduardo. A ver. ¿El mejor alumno es el que tiene la mejor nota? No, el que... No, no es solo la mejor nota. Mejor nota, mejor disciplina, asistencia... Ahora se ha premiado la mejor nota. Es decir, no, no. El valor disciplina, el valor... Antes, ¿te acordás que se daba el premio al que no faltaba nunca? Sí. Al que tenía la asistencia perfecta. Yo creo que hay... Mirá, a mí me parece que hay... Siempre los replanteos en términos educativos generan algo de resistencia, ¿sí? Y a mí me parece que no hay que... En esto no hay que ir a los extremos. Es decir, yo creo que hay que empezar a entender... Y mirá, Eduardo, la realidad actual nos da mucho material en ese sentido, que tenemos que trabajar sobre los valores de los chicos, sobre los valores de las personas. Por supuesto que ser un alumno responsable, dedicado y estudioso es un gran valor, o son grandes valores. Pero también me parece que tenemos que fortalecer al resto de los chicos en valores. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea significativo en la vida social. Mirá, acá vos hablás de extremo. Y me parece que un extremo es decir, no, mejor alumno no me traiga más la medallita, porque no hay. Y me dice que es un extremo. Eso, no, evidentemente, evidentemente. Desconozco el caso, no quiero opinar sobre algo que desconozco. Sí. Pero eso, digamos, si yo lo tomo tal cual así, eso es un disparate, digamos, ¿no es cierto? Y yo, la verdad, que lo desconozco. No sé quién contestó, quién pudo haber dicho eso. No quiero hacerme cargo de eso porque lo desconozco. Yo lo que me parece, a mí, Eduardo, lo que me parece desafiante, interesantísimo, y te felicito por tocar este tema, es que nos planteemos verdaderamente qué alumnos y qué ciudadanos, a partir del aprendizaje de la escuela, queremos para la Argentina. Me parece que ese es el gran desafío. Porque ya en el mundo adulto estamos viendo esto, nivelar hacia abajo. Yo quiero que el mejor se destaque para que el resto, si no llegó este año, que se esfuerce para llegar el año que viene, pero nivelemos hacia arriba. Porque con el hecho de sacar al mejor y no premiarlo, el resto dice, ¡viva la joda! Total, nadie acá, no hay premio ni castigo, pero motivalo, que sea el mejor, que sea competitivo, que sea, que sea... Pero no, a mí, ¿sabés que me huele esto? Menos esfuerzo para el docente. Dice, no, tengo que andar mirando cada pibe, después premiarlo, vienen los padres a quejarse, enfrentar el problema, y enfrentalo. Pero, mire señora, su hijo va a tener que esmerarse si quiere ser el mejor alumno, si no, va a seguir ahí en el montón. ¿Qué quiere que le diga? Es la vida, sí, Adrián. Sí, pero en la vida no calificamos por nota. Eduardo, vos lo sabés muy bien. Yo no sé por qué se habla de la nota, yo ni hablé de la nota. Bueno, pero digamos, la realidad es que los colegios premian al mejor alumno por nota, no premian por otra cosa. Entonces, lo que sería interesante, lo que sería interesante, e insisto, me encanta el tema, es que hagamos un desafío educativo para ver qué alumnos estamos educando en la escuela. Y me parece que ese es el desafío que hoy se está planteando en la educación, y entiendo que esos desafíos a veces generan resistencia, generan... Y sabés que, a ver, vamos a partir de la base, y por eso a mí esto me calienta, porque cuando se hizo la prueba nacional, muchos docentes le decían a los chicos no vayan a dar la prueba, no vengan. Bueno, vos sabés... Y lo sé porque es así, nadie me lo cuenta, yo sí lo digo, es así. Eduardo, eso vos lo sabés, está teñido un montón de componentes... Políticos. Políticos, que no vienen, digamos que no tendrían que ver con... Y bueno, pero es una realidad porque son los docentes que están frente al aula. Está muy bien, quizás entonces el otro gran desafío al que tenemos que ir es realmente qué nivel de formación docente estamos teniendo y quiénes están frente a las aulas educando a nuestros futuros alumnos. Sí, señor. Entonces, me parece que... Yo creo que esto es un tema muy de fondo. Realmente creo que es un tema muy de fondo y veo... Y te lo digo con total sinceridad y libertad, creo que tanto del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires como de la Educación Nacional, estos planteos realmente están vigentes, estos planteos son parte verdadera de la estrategia futura. Y bueno, lamentablemente con las contingencias ideológicas que a veces nos detienen en un camino donde queremos una mejor Argentina. Y mirá qué simple, todo comenzó con un ciudadano común que lleva estas medallitas a las escuelas de forma desinteresada. Cuando se escuche... La importancia de escuchar a los ciudadanos. Muy bien, Adrián. Cuando se escuche bien y en profundidad a cada ciudadano... A vos te debe pasar. A mí me pasa todos los días. El otro día estaba tomando un café acá enfrente, entra un señor, me dice... Yo tengo una hipótesis del tema de inseguridad y sé cómo salir de la... Puede ser una locura o puede ser la punta de una solución. El tema es que alguien lo escuche, Adrián. Mirá, Eduardo, en la tarea, vos sabés que yo soy una persona nueva como funcionario. Y en esta tarea en el gobierno de la ciudad realmente te garantizo porque los acompaño, tanto Horacio Rodríguez de la Reta como Diego Santilli, como muchísimos funcionarios, escuchan a los vecinos. Hay reuniones de vecinos que son interesantísimas. Hay reuniones de vecinos en las comisarías donde se juntan, se escuchan los planteos. Sinceramente creo que estamos atentos a las problemáticas de los vecinos. Desde las comunas, nosotros desde el desarrollo familiar escuchamos muchísimo todo lo que es las problemáticas familiares. Falta mucho, pero estamos en un camino constante y permanente de trabajo y de realmente cumplir con estos grandes deseos. Me parece que la Argentina tiene que cumplir con estos grandes deseos. Dejar estos chiquitajes ideológicos y de peleas miserables y ir a estos temas, Eduardo, estos temas que planteas vos. Valores, profundidad en la educación, plantearnos realmente qué ciudadanos queremos, qué tipo de educación y siempre nivelando para arriba. En eso 100% de acuerdo. Te mando un fuerte abrazo y buen fin de semana, Adrián. Gracias. Igualmente, Eduardo. Un fuerte abrazo para vos. Gracias. Adrián Dalasta.